Bueno, yo me quedo aquí, Lusita. ¿Tú vas al Kings? Sí. Bueno, no. Por favor, no te vayas así. ¿Y cómo quieres que me vaya? Pues así no. Me refiero, así de distante no. Por favor, ya te pedí perdón por lo de ayer. No, estoy enfadada, Lusita, de verdad. ¿Entonces qué te pasa? ¿Por qué estás tan callada conmigo desde que te has despertado? Bueno, pues porque lo que pasó con tu padre me ha hecho recordar lo mal que lo he pasado por el mío. Y me ha puesto un poco triste, Lusita. Perdóname, Amelia, por favor. Te vuelvo a pedir perdón. Es que ayer fui muy egoísta, hablándote de mi situación sin tener en cuenta la tuya. Perdón. Que no, de verdad. En vez de pedirme perdón, deberías aprovechar la situación que tu padre, aunque le cueste asumir como eres, te quiere muchísimo, Lusita, y lo sabes. ¿No? Ya lo sé. Pues ya está. No seas tan cabezota, mujer, ni te dejas llevar por la rabia y el orgullo. Pardo por mí. Está bien. Bueno. Adiós. 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 Adiós.